¡Suscríbete! ¡Qué gran Memín! ¡Ey! ¡Dempo! ¡Ey! ¡Está duro! ¡Está aquí el gran Memín, señores! Este es tu Radio Flow 103 FM en la Oriental. ¡Memín! ¡Gracias! ¡Gracias por la oportunidad! El hombre de la Piri, el hombre de... ¡El de Conete! ¡Ey! 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 ¡Qué de Conete! Bienvenido, hermanos, bendiciones. Veo tu carrera que está caminando muy bien. Excelentísima, realmente bien. Te veo de viajes. De viajes para todos los lados. Gira. Te veo con unos colores claros al lado. Gracias a Dios. Estamos para Colombia primero, para Perú. Estamos trabajando mucho y nos vamos a detener. Gracias a Dios y gracias al público que está apoyando full la Piri. ¿Sabes qué? Los colombianos están apoyando muy bien. Vamos a darle la bienvenida también al DJ Profeta, el hombre fuerte de la caleta, el hombre... Saludos, saludos. Me siento contento de estar aquí, de la oportunidad de poder entrevistar a un artista ya como el personaje de la Piri, un artista que está pegado ya mundialmente, que se puede decir ya viajando a todos los países, gira... Recibiendo plata, premios, dominaciones. Todo un orgullo para nosotros tenerlo aquí. No, y te digo la verdad, el otro tema iba a ser un... O sea, es un mega hit. Pasaron algunas situaciones ahí que salieron unos temas más... El compañero tiró por ahí, ¿verdad? El desconecte, el desconecte. El desconecte. Pero yo solté el tema... Un día después de Reci soltaba otro tema en el canal de él. Yo solté el mío al otro día y el mío. Y eso le afectó. O sea, gracias a Dios el tema corrió y él lo apoyó, pero no al 100, porque tú sabes que él había tirado un tema. Y como quiera, se metió heavy, como quiera. A las dos semanas tenía un millón. A la semana y pico casi. Pero yo me la paso aquí y metí... Ya yo me sacé el baile del desconecte. El desconecte. ¡Qué desconecte! ¡Qué desconecte! Burlao, burlao. Está duro, está duro. Hermano, cuéntame del tema nuevo. Esos colores. Me gustó con esos tiempos. ¿Por qué que me lleva allá atrás? Sí, me lleva a los 90. Cuando uno hacía los mega parties. ¿Me entiendes? Los parties que uno sacaba los muebles para afuera. Tratamos de hacer un video. Si tú te espías en el video, está diferente. Todos los videos que se están haciendo de Dembow en una esquina para todo el mundo. Ruling. Yo lo hice en la esquina, claro, pero trate de buscar bailarinas con coreografía. Tú sabes la diferencia. Colores más bacanos. Sabe que está como medio... Está chulo, está chulo, está duro. Medio, medio, medio mambiado, mejor cosa. Y nada, gracias a Dios, un éxito. Todos los tigres me apoyan. En el video, fue una visita en el barrio que la gente estaba asustada. Y tú, esta gente, la gente nada más decía. Una página que se llama Trevado Series, que publicó la Piri y lo hace de nuevo. Y reúne tantas personas juntas. No, pero de nuevo, ese tema se perfila. No digas que de nuevo. Porque yo lo que pasa, hay temas, escúchame que te interrumpa, que yo le digo a los muchachos que hoy tiran un tema, mañana tiran otro y ese tumba el otro. Pero es un tema que se perfila a ser un hit. Un hit. Y cuando un tema es un hit, se convierte en clásico. Es ritmo, es ritmo ese tema. Se mantienen y se quedan. Hay personas que dicen, wow, pero mira, ponen una canción de fulano que está pegado ahora mismo y ponen un tema de Sandy Papu, un ejemplo, y la gente brinca para ti. Ponen un tema de bandolero, de Don Omar, y la gente brinca. Porque son ritmo, tienen unos ganchitos que se quedan. Entonces, la pirri está conectando con eso. Me gusta la vaina porque, mira, son cosas que llegan, va a aprender con esto, entonces te quedas con la chelcha. No, mira, esa es la idea, bien hecha por él, porque ese tipo de colores, en género urbano, casi no lo están usando, están usando lo mismo y lo mismo. A ese tema venía diferente. Ey, el tema sobresale. Está bien, manito, bendiciones por ese tema. Estuve mirando también lo que es la gira tuya. Háblame un poco de la gira, cómo te fue en esa gira, manito. Jonathan Antonio. Oye, oye, afrontativo, ¿no? Oye, eso fue el final. Cuando yo me pide ese avión, me tiran, los compañeros de allá de Perú, me dicen que, mira, hay unas cuantas personas esperando que ya fueran al aeropuerto. Y yo, yo, no, para mí. Yo estoy aquí, ya está realizado, pero todavía están buscando la madre, está en un segundo. Manito, cuando yo vi toda esa prensa encima de mí, yo hasta me asusté. Saco a gente. Y el camarero. Manito. Es la de Perú. Mira, mira, no, porque yo vi, yo vi que tantos esos, ¿quién es que tienen ahí? El hombre cogió para allá hacer un fitter y una vaina con un artista famoso de ella y con dos, la pib, la pib. Oye, la gente y la prensa atrás de él corriendo y todas las vainas. Y se desmonta y tantos esos, digo, prensos, man. Un juidero. Mira ese video, porque tú ves. Cuando me se me daba así, manito. No, yo lo vi. Yo lo vi. Buenísimo, mi hermano. Ahí es que yo voy. Ahí es que yo voy con los talentos que tiene. Vámonos, mira. Vuelvo y te digo Sandy Papo porque me identifico por los años 90. Sandy Papo tenía un impedimento de entrar a Estados Unidos y donde más conectó fue en todos esos países y donde consiguieron y se hicieron internacional que rompieron fueron esos países. Entonces los jóvenes aquí, mayormente en el género urbano, tienen nada más pensar en Estados Unidos. Sí. Incluso hasta más que Europa. Pero esos países dan más resultados porque es que cuando tú metes un... Cuando a ti te meten un ejemplo en Viña, en Chile, o te meten en un concierto... En Chile me llamaron ya por una actividad. ¿Me entiendes? Cuando te metes... Esos son bendiciones. Bendiciones, hermano. Cuando te metes a Venezuela, si te robaste ese público de Venezuela con un buen ritmo, ya está, hermano. Sí. Esos son los colores. Sí. Excelentísimo veo el trabajo. El chamaquito de la Piri, mi hermano. ¿Cómo te explico? Mira, para nadie es un secreto que cuando una persona va subiendo un nuevo talento, va subiendo un artista, le cierra muchas puertas y yo vi que en el Rimi de la Piri salieron muchos artistas reconocidos. ¿Cómo surge eso, mi hermano? Eso yo pienso. Me han hecho esa pregunta mucho. Yo siempre le digo lo que es la real. Yo pienso que es por mi forma, de buen corazón, sin maldad, y nada, que no doy la mano se la puedo dar. Yo duré siete años en la fiscalía trabajando antes de yo ya soltar la fiscalía y enfocarme ya en mi proyecto musical full. Y esos siete años que yo duré ahí fue ayudando gente. Ayudando gente. Y así en bacanarías. Todo el tiempo ha sido bacán, no es él. Mi forma, y Dios, tú sabes, también, tomé la gracia. Pero gracias a Dios, los artistas todos estos me apoyan al cien, al cien. Yo le digo a cualquiera a los artistas de la misma, mira, yo tengo esa idea. Bueno, me voy a contar y se juntan yo una vez. Yo tengo un tema con tu ciclo durísimo. Sí, me dicen aquí que tienes, que si sabes que tienes amistad en Austria. ¿En Austria? Eso es entre Suiza, eso es en Austria. Hay una persona aquí en Austria que son amistades tuyas y te conocen. Guau, que bendiciones, bendiciones. Estamos antiguos, Estamos antiguos. Está bien. gracias. Ahí está el hombre del porro. No me gusto. Y lo quito y po, po, po. Quienes piris, piris. Es que la piris que llegó. La piris que está aquí. Nah. Estamos con el porro, el porro. Ese me da ahí, yo no sé. Quiero un porro, quiero bebida, y una mami que se quedé hasta el otro día. Tienen que descargarme, banda tienen que dame, quieren matarme pero no pueden llegarme, dame la banda que yo necesito. Mientras tú hablas, yo me hago rico, cierre el pico, apriete el hocico, esto va a sonar de rediar Puerto Rico, ahora todos mis temas pasando el melón y pico, y con este disco me lo llevé a todito. Quiero un porro, quiero bebida, y una mami que se quedé hasta el otro día. Ay, bobo, que ese ritmo está jocoso, jocoso. Pero muy, pero muy, hermano, muy, hermano, eso está duro, hermano, cuéntame, ¿qué tenemos Santo Domingo? Ahí te veo muy activo con el Nueva Nueva, Nueva York. ¿Sabes qué? Nueva York es el mío, porque es el full. Hay personas que escuchan, ah, que Nueva York, que Nueva York. Tremenda persona. Fue quien organizó los DJs. Sí, uno de los primeros presidentes de DJs. Claro, no di que aquí, no. A nivel nacional, Nueva York, primero el difunto Pedrito Félix, y después Nueva York, y nos reuníamos en la San Vicente, en el Águila, cuando el difunto Miñongo, cuando Jacubanda, Alibanda, Bachelito, sí, Bachemarlo, muchachos, nos reuníamos ahí. Entonces después que, sí, yo sé, porque te estoy diciendo que en mi Facebook yo tengo mensaje tuyo del 2012. Del 2012. Yo tengo mensaje de él. Incluso, tiene años batallando. Tengo un tema de él y Cherry de esos tiempos, que son muy buenos amigos, muy buenos amigos, y yo le decía a él que ese tema es muy bueno que él vuelva y lo lance de nuevo. yo le dije a Cherry. Va con itá, es una checha, es una checha. Una pregunta, mi hermano. Ya tú has grabado casimente ya con casi todos los artistas reconocidos. ¿Qué artistas vamos a poner te gustaría vamos a poner ya del país? Te está saludando de Los Pochos de Nueva York. Ahí está La Pirri. Que lo que, que lo que, dame foco, mi rey. Bendiciones. Hola, el maestro de Los Pochos en la casa. Ahí está, ahí está el gran memí de La Pirri. Y los que ti pop, pop, ¿Quieren Pirri? Dame foco, mi rey, Marito Olimpia. Que te escuche el país y cuando venga de Nueva York te voy a poner su feature con la Pirri. Claro, rompemos de una vez, lo que él diga eso es, rompemos de una vez. Leña, usted sabe, maestro, siempre en sintonía a Los Pochos, usted sabe justo de mí o no bulto. Le tiramos ahora que estamos en el aire. Gracias. Ahí están Los Pochos de Nueva York que están sonando muchísimo con el tema que caliente estoy, versión urbana, muy bueno, están encima, 100 en todas las emisoras. El Gran Memi, me vi, pari, me vi para el play. yo tengo pari, mañana tenemos pari en Los Tres Brazos, Altagrama de Lince, ya, el domingo en Piedra Blanca. Ajá, yo te veo tocando mucho. Ya tengo, de diciembre tengo cuatro fechas cogidas y eso. No, 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 cuatro no, escúchame, yo te veo tocando mucho. Pero tú acabas de hacer acuerdo y firmaste con un hombre que tiene que comprar, yo creo que tú tienes... voy de golpe para la garganta cuando le he inflado. Yo, de verdad, que yo creo que ¿qué hoy? Oye, el lunes tú andas un atajo. No, es que tú no vas a contar ese fuerte. Un atajo de aquí al lunes. Yo lo coloco hace mucho. Nueva York, para Nueva York es nada, ponerlo a tocar a las 10 de la mañana en una fiesta privada empresarial. De ahí ponerlo a tocar ahorita en un cumpleaños. De ahí decirle, prepárate que tienes televisión. Es duro. Prepárate que esta noche tienes tres tarimas. Todos los artistas han pasado por la mano. Que te lo digo yo que conozco a ese enano. Todos los artistas han pasado por la mano. Oye, ese montafiel. Toda la estrella hay aquí, no nos digan una estrella. Y oye, me te salvo. Te salva que no hay patronales. Cuando empiecen las patronales, el papá de las patronales, Nueva York, mi hermano. Cuéntame, Piri. Todo bien, gracias a Dios. Feliz con el apoyo. En verdad, me siento súper agradecido, mi hermano. El apoyo que me están dando desde mi red y hasta personal y donde quiera que vamos. El combo de la Piri, eso es bien tratado y bien apoyado. Donde quiera que llegamos, no importa el lugar. No, estamos aquí, hermano mío. Hay que hablar ya con Nueva York. Ahora para adelante hay que setear y coordinar con Nueva York y decirle, Nueva York, dime, el hombre, lo quiero para tal sitio. No, estamos aquí, estamos aquí, estamos trabajando mucho. Los números de contacto, hermano, cuéntame. 829-871-6191-S1 y nada más, pasatelo. No, 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 no. Redes sociales. Arroba, gran meme en todo, en Instagram y en Facebook. Ok, ok, ir a Nueva York, a la Europa. Si Dios quiere, estamos planificando con un pana que se llama Suiza, España, que consigue fiesta. Estamos viendo eso y también hay esta vuelta pausa también. Él está, ¿él está dónde? En España. En España. En España. En España. En Suiza. Ok. Sí, se mueve allá. El otro número es 829-570-03 para el de Ecuador. Atención, país. Ahí están los números de contacto, el hombre que deconete. El hombre de la Piri, el hombre del porro. Estamos activos, muchas bendiciones, estamos activos. Trabajando mucho y luchando por el sueño hasta el fin. Pues sí, Piri, la pregunta que te va a hacer ahorita, que me interrubo un pio, sin querer, es que van a poner, ya tú has grabado con muchos artistas de aquí, del patio, del país. Un artista que humildemente tú dirías, me falta grabar con ese. En verdad, quiero grabar con ese. Son dos, de aquí del país. Hay dos que yo quiero grabar. Eso se va a dar, con Dios por delante. Que son Vaquero y el Nene. Vaquero, te gusta como canta Vaquero y el Nene. Son dos flows diferentes a tú el que está aquí, Urbano. Vaquero. El respeto. Y mira, me gusta de Vaquero que se ha mantenido con mi amigo JM. Ha mantenido una lealtad y una cercanía muy buena con él, incluso cuando estuvo ahora muy jodón de salud. Vi a J.E.P. que no, ni se movía de ahí. Bien. Es inacreditable. Otra pregunta que tengo también es que, vamos a poner, cuando uno va subiendo, le cierran muchas puertas o de los que estaban pegados. O al de ellos no intentaron bloquearte ninguno. No tuviste problema con ninguno. Todo fue bacano contigo, humildemente. Te apoyaron. Todo uno va. Gracias a Dios. Te voy a decir algo que debería decirte, pero es que yo no lo veo en sonido de que es una persona conflictiva, ni de que es una chamaquita allí. Y mira. Que mi hermano, no hace ni dos semanas que me dijo, pero tú estás sonando, pero yo quiero que tú hagas un boom. Oye, lo que vamos a hacer ahora mismo, vamos a pelear tú y yo, no por un enemigo, vamos a grabarnos. Y yo le dije, se equivocó usted. Yo voy a hacer ese boom sin tener que pelear con usted ni con nadie. bien. Y me dijo, ya, lo que está escalando bien. Bien. Que así es. Tiene que escalando bien. Es que yo sé, porque la mayoría de las cosas, mira, nosotros como hemos sido managers y representantes, son organizadas. Eso que, tú ves como él dijo en el concierto, todo es planeado. Es real. Entonces, eso de ese sonido, algún día la gente se cansa. Se cansa. Entonces, después dicen, ah, fulá, es un toyoso. Un toyoso. Ese es lo que es un loco lo que va buscando controversia. Este muchacho antes, ahora se ha limpiado un poco eso, de Omega. Sí. La gente decía, ah, no, Omega, ese tigre le da golpe a la mujer, ese tigre, ese tigre. El maestro. Tremendo, tremendo artista, tremendo. Omega es muy, quien de verdad conoce Omega, Omega es un muchacho. Omega hasta se siente macho y tú le hablas duro. Pero el tipo, hubieron tantas situaciones que ya la gente, tú me entiendes. Entonces, la pirri no, me siento bien que no andan en esos pasos. Y mira que incluso hasta una broma que montaron ahí, que vi, que buscamos a la pistola y toda la vaina. Tequillaste full. Oye, me vano. Entonces, me vano. Ya no me hace broma. Sigue así, hermano, sigue humilde. Que el proyecto va muy bien. Anoche te decía, no, yo cualquier hora porque yo sé que tú ya a las seis de la mañana te acuerdas a las cinco o a las seis de despierto. Y tú lo ves en sus redes, fajao. Entonces, Dios eso lo bendice. Y no hay que estar haciendo sonido y que si se buscó una novia, que si la novia lo dejó, que si el otro lo dejó, no, no, no. Píctor y Nuevo, que vienen. Que se puedan dar la luz, que se puedan dar la luz. Se puede dar la luz porque tengo uno que no puedo decir, pero... Es el internacional. Viene el tema. Es el internacional. Viene el tema. Viene el tema con... Yo tengo, ya lo grabamos, Julín, Bulova, Jailín, Black Point, el poeta, Cherry y yo, eso es una psicopatada. Tú me hubieras dicho y yo corto la... Y yo hacía la pregunta más corta, con todo. Con todo. Con lo que falta. Gracias a Dios. Y tengo otra colaboración también con un artista de Chile que se llama Pablo Chile, que es durísimo. Yo le voy a mandar las voces mías en esta semana y ya coordinamos, que duro, allá en Chile. Aquí suena también, pero en Chile es la máxima. Y nada, artistas que no conozcan, que ya tenemos features que son buenos, es que no han hecho el boom. Ahí está la chava, RD, que es durísimo. ¿Viene features de Colombia? De Colombia hice uno con un chamaquito que le hice en el poder. Un hijo de papi y mami, como yo le digo. Piri. No, yo vino la parataje. Te voy a hacer... Yo te sigo todo. Ey, ya les puedo decir que eres tu fan, porque son... Ey, ¿es todo? No, 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 yo lo sigo. Ey. Ah, pero yo te estoy hablando. Te voy a hacer... Te voy a hacer una pregunta que se sepa a los que no están escuchando ese sitio urbano. No es nada de chisme, simplemente quiero hacer la pregunta. Entre los artistas más pegados del país, entre cinco, ¿en qué nivel tú te catalogas? En estos cinco, no puede que mire. Viene siendo un ejemplo. Y alta gama, Roche, número uno. El Alfa, dos. El Cherry, tres. Lapia, que no te den la paleta de que es un artistas. El Lapia es una máxima. Ahí Lapia. Y si es de los nuevos, bro, el fuego está acabando. En esos cinco yo no estoy, yo no estoy hablando de sueño. Ahora, yo lo que sé es que yo voy a hacer de uno a dos. De uno a dos. Amén. Amén. Así es, la idea es siempre uno positivo. Una pregunta, hermano, ahora que menciona Braulio. De los tres ponentes que más supuestamente ahora están mencionando, de sonada de momento, porque la gente se equivoca, de fenómeno de momento, sí, de ahora. De los tres, ¿cuál tú crees que ocupa el primer lugar en República Dominicana, no en la Internacional? Alfa, Braulio o Roche? Bueno, yo te voy a decir sincero, sincero, sincero. La real. Es una palabra que con una palabra no se puede definir, en verdad, porque Braulio es el que más está sonando de todito, eso es real. Eso es. Eso lo sabe Roche, lo sabe el Alfa. De momento. Ustedes y yo, el emisor en todos lados, en la calle de Bajamundo, el chamaquito la está aplicando fea. Ahora Internacional, hay que darle banda a la Alfa. No, 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 en la Internacional, por eso te dije del patio, por ejemplo. Yo entiendo que... Ahora te sonando Braulio. No, no, sí, eso te iba a decir, para mí, es así mismo como lo dice, Braulio, Roche y el Alfa, República Dominicana. Ahora bien, porque hay personas que entienden que porque un tema te sonando, o te viral en Instagram, o te viral en YouTube, ya dije que está pegado, eso no es pegada, una pegada. Yo digo que desde el 2003 para acá, cuando Aventura, que fue después de esos éxitos de ilegales, Andy Papo, aquí no se ha pegado más nada en los urbanos, porque sonar un tema y sacar un tema ahora y entrar otro y otro, eso no es pegada. No es pegada. Entonces, eso está bien, está buena, me gustó la elección ahí. No, él lo puso a cada quien por su zona, cada quien por su zona. Como bajan, en realidad es así. No puedo venderme el sueño yo mismo en la mente. Hay gente que se cree la película porque, hermano, yo soy el más popular. ¿Tenemos fechas para Estados Unidos? No, no, no la fecha exacta que nos vamos, pero sí, gracias a Dios, tenemos cita consular ahí en febrero, si Dios quiere, que no había. No, y ahí hay que empezar los paris buenos, ahora no hay paris buenos, para allá, para allá coger lo que quieren porque hace sus dos o tres mil dólares, pero los paris buenos arrancan de febrero en adelante. Si Dios quiere, estamos trabajando para eso, y gracias a Dios con la compañía está puesta para eso. No, tremenda compañía, yo te dije, prepárate que a Nueva York le gusta trabajar. Sí, es terrible, muchacho. Y serio, de los serios que quedan en el negocio, ese hombre. Mi hermano, la pirin. Yo le he dado hace mucho que eso es importante, sabe, que él llegó a mí a nivel de amistad, no diga por el sonido, no por el sonido, no, 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 y también que a Nueva York le gusta ayudar mucho. Él me quiere ayudar. Mi hermano, yo he sabido, mira, pues yo soy tigre claro y él lo sabe, que a mí me gusta hablar claro. Yo he sabido llamar a Nueva York, de madrugada, nueva, cómprame un par de bailes que estoy chiquito. Pasa por aquí, no te lo voy a comprar ahora, yo te voy con fecha, pasa a buscar los cuartos por aquí. Óyeme, sin tener que tocar el baile, me dicen, pasa a buscar los chelitos por aquí. Esos son los amores. De aquí del país, mi hermano, van a poner, de donde tú hagas llegado, van a poner San Pedro, Las Romanes, La Vega, que tú hagas sentido que la gente te quiere más, que tú dices, wow, eso es todo el pegado, aquí que la gente me quiere. Aquí, aquí, no, aquí. Del país. Bueno, yo fui a Las Romanes en estos días y me asusté, de tanta gente pidiéndome poco. Wow, más de 50 gente, man. Que el poco me dio, así yo dije, Dios mío, pida el agua, todo el mundo me ha roto. Hubo el mundo, viejo, joven, yo me sorprendí ahora. Real, fuera del país, yo nunca he visto, no he sentido el Kiko como lo sentí en Perú. No, no, no la entrevista, no. Yo no podía salir a ningún lado. De verdad, yo iba a salir. La Perú, no la perra. Es más, yo le dije, yo le escribí, le dije, mándame todas esas imágenes que eso está duro. Yo le dije, oye, un gasparatario. Yo soy real, yo soy real, hermanito, porque yo lo pensé. Es verdad que me llevó para allá, no me puso claro el sonido que había allá ni nada, solamente dijo, la Perú suena aquí y estaba apagándose y Tito la puso el número uno otra vez. ¿Sabe qué pasó? Que tú aprovechaste el momento de la Perú, pero lo aprovechaste para seguir trabajando y conectando. Hay personas que con un tema ya quieren salir a tocar el país y el mundo y por eso se desculan y descuidan la promoción y la plaza, pero tú no. Tú saliste acá, tú saliste a trabajar y aprovechar el sonido del tema para trabajarlo. Yo estaba ahí que, uh, que la Piri, que la Piri, pero dondequiera que llegaba cantaba otro tema, cantaba el de conete, cantaba Dame Foco y el porreo yo no lo tenía. Para que la gente se quede con el tema en la cabeza. Pero yo te voy a decir la verdad, mira, todavía enero, febrero, Semana Santa. Prepárate que ese porro va a dar porro en este país. No, hey, está duro. Oye, prepárate que eso va a correr lejos. Y yo creo que yo, yo creo que yo lo estoy cortando. Yo creo que eso corre más de ahí. El porro va a correr. Tiene unos colores y ojalá y sea ese el tema que tú vayas a hacer, Ribi, con cualquier internacional y que sea borico, hermano, porque ese tema es por ahí que anda. Esos colores. Y mira que aquí estaba, estaba DJ Negro. DJ Negro. Sí, se fue ayer a Puerto Rico, pero vuelve en febrero. Si se puede hacer una mezcla, mister, el hombre que hizo los playeros, Dinois, todo el mundo. Nueva York, caerle atrás a Diel Ortiz, que es el que está representando a DJ Negro aquí en el país. Vamos a cuadrar ese featuring por ahí. Que haganle alguna mezcla. Óyeme, porque tiene los colores. Tiene los colores. Estamos antiguos, estamos trabajando. Hermano, mensaje para la juventud. Para la juventud. Mi hermanito, el mensaje que no puedo dar para la juventud real es que no se pueden quitar. Primeramente, agárrense de Dios. Y segundo, es que no se quiten por más obstáculos que aparezcan en el camino. No se quiten. Yo tengo 24 años luchando por el sueño de la música. Pegué la pira y sigo haciéndome dirigencia y no me voy a detener. Vienen más palo y más éxito. Pero el éxito está en ser humilde, y no quitarse. Si se quitaron, ahí voy. ¿Tiene proyecto el apiri con chamaquitos desde el barrio que no se hagan subido? ¿Tiene un proyecto? Un par de chamaquitos duros, talentos, desde el mismo barrio. Y me han pedido que los quede una mano y los voy a dar la mano. Y ha ayudado para él ya. Yo grabé con Daniel un chamaquito igual y durísimo. Grabé con este muchacho que se llama La Chava de Sabana Perdida también por free y eso fue un paro seguro del paro. Ya lo grabamos y lo estoy llevando para todos los paris también. Yo tengo fiestas y le digo ¿Quién quiere ir? Para que lo canten vivo y te sueltan y te ven. ¿Entiendes? Yo apoyo al 100. Yo creo que ya no hay tiempo pero si hubiera habido tiempo que habíamos metido en qué caliente estoy en fin, esa vaina está en todos lados. No, yo porque le damos al 100 no le pare. Eso está duro. Vamos a ver si da tiempo que yo me atrevo a pautarlo otra vez. Yo lo estoy representando en el país y el tema está bueno, duro, duro. Estamos al 100 y yo lo mismo he trabajado. Sí, 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 sí. Piri, nada hermano. Muchas gracias mi hermano. Este es tu casa en Nueva York. No, 103.1. Y más que está con mi hermano también en Nueva York. Sí. Este es tu casa, lo que entienda, lo que sea. Fulano, eso va a salir nuevo, toma. esos tigres de los pautas de una vez y meten mano y lo que sea. Estamos por aquí. Estos tigres de la mano de Space Record y Nueva York intenté mejorar a nivel de fiesta. Ya tú sabes, lo que hay de bobo es la calle, la Piri y Memín. Por eso dale. ¡Quedes con este! ¡Quedes con este! ¡Quedes con este! ¡Mujeres, dinero, bebida y piquete! Y lo que tipó, ¿Quieren Piri? Y lo que tipó, ¿Quieren Piri? Estamos activos. Gracias mi gente, gracias. En verdad, por su apoyo. Muchas gracias. Quisimos los bendiga mucho. Bendiciones. Un placer está compartiendo con nosotros. Hasta así la casa sigue abierta, manita.